Música Siempre creo que el diálogo es el camino Ahora, el diálogo es el camino En la medida en que es un diálogo No, un monólogo Música Nadie me va a inducir a hacer una obra contra Cuba Ni que desestabilice este país Al menos a mí Pero nadie me va a inducir una obra a favor de Cuba Que yo creo que desestabiliza a este país Porque yo creo que lo que pasó ahí en la Universidad de Cultura No solo era un favor de un diálogo Sino era el favor de la estabilidad A mí me preguntaban dos muchachos que había que ir Guapín, ¿por qué esto está aquí? Primero, porque yo creo que Cuba quiere cambiar Pero segundo, porque como intelectual yo tengo que estar donde está sucediendo algo Porque es la manera en que un día yo puedo expresarlo O no, o contárselo a mis nietos Pero ese es mi trabajo Le decía Santiago Álvarez Posiblemente no estuviera de acuerdo Con la agenda De Movimiento San Isidro Es seguro Pero entre este Movimiento de 300 jóvenes Él hubiera estado aquí Porque si no Como tú haces un noticiero Como tú haces un documental Como tú como intelectual Te vinculas con la sociedad Yo creo primero Que eso que pasó ahí Es una cosa histórica Pero no es una cosa histórica Como que es lo histórico No, sencillamente es histórico Porque eso, del modo que ocurrió No ha ocurrido nunca Yo nunca he tenido una experiencia En mi larga experiencia Ni creo que haya ocurrido en Cuba antes Donde yo me siente al lado De artistas realmente opositores Y no me siente incómodo con ellos Ni ellos conmigo Eso es histórico Eso es único 300, 400, 25 personas No importa el número Sin un liderazgo Solo con la humildad De sentarse ahí ¿Entiendes? Es inédito en Cuba Que nadie le hubiera preguntado Al otro Sí, pero es que tú vienes Por San Isidro Ni el otro me dijera a mí No, pero tú estás aquí Por el candumen No, solo mazo nunca Nadie me preguntó El idioma que yo hablo Lo único que me dijo Es que me hiciera entender Yo no le pedí a nadie El idioma en que hablaba Yo lo único que me dije Es que se hiciera entender El programa de televisión Que hicieron después Me desestabiliza mucho más Lo que sucedió ahí Ese programa Sí era desestabilizado El de la televisión No era desestabilizadora Lo que yo vivía ahí A pesar de la excesiva Y bestial Situación que había alrededor Totalmente desproporcionada Porque yo sentí Que tú me estabas amenazando Con mi Jaín López A mí Que peso De los 57 años Y peso 60 kilos Tú me trajiste A mi Jaín López Y a Félix Sabón Eso es lo que yo sentí Y por lo tanto Tengo que sentir Miedo Y el miedo Por osmosis Generó Apoyo Solidaridad Entre todas las personas Que había ahí Que no se conocían Porque todas sintieron Y sentimos El mismo miedo Bien Puede que yo Con 57 años Tenga miedo La vida mía ha pasado Tengo otros compromisos Y me rinda Pero deben saber Que quien tiene 17 años Aunque tenga miedo Asaltó en Moncada Aunque tenga miedo Está en las calles De Marí Formando líos Aunque tenga miedo Salió Con los chilenos A la calle Y miraron Para atrás Un montón De reformas Horribles De la derecha Aunque tenga miedo Se le plantó A Bolsonaro Con una agenda Fascista Que tiene Aunque tenga miedo Si tú no Si tú no Cuidas Eso Que es el tesoro Más grande Que tú tienes El ímpetu De los jóvenes Por existir Y por reclamarte A ti No por apartarte Sino por decirte ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me comprendes? Eso va a un camino Sin fin Que no favorece A nadie Y que puede Algún día Colocar Los tanques En la calle El día que los tanques Salgan de la calle Ya se perdió todo ¡Desacabó todo! Entonces Esto no es Para mí La construcción De un país Esta es la construcción De una nación Y cuando se construye Una nación Se construye Una identidad Y si se acaba Esa identidad Y esa nación Porque tú me diste Una galleta O yo te la di a ti Si eso se acaba Entonces se perdió todo También El país